La base de ciclismo, de iniciación y formación deportiva, en la cual los deportistas inician su proceso desde los 5 años hasta los 18 años. Cada uno de ellos en diferente nivel y en diferente condición, tanto física como de dominio de bicicleta. Me gustan las clases que dictan, por ayudarnos a ser mejores ciclistas. También es bueno un profe, en los seguidores de la universidad cuando conozco no podemos en algo, también me gusta el entrenamiento, la velocidad, la fuerza, todo lo que ha habido en el ciclismo. Y soy bien feliz con ello y vengo acá y me divierto mucho. Me gusta aquí el ciclismo porque lo considero como un deporte muy activo y me llama más la atención porque uno puede fortalecer cuerpo y mente. Invitamos a toda la comunidad para que vengan, participen, entrenen y disfruten de este bonito deporte del ciclismo. ¡Gracias!